La llegada de Frank Sánchez al boxeo profesional debió haber causado muchísimo más que hablar entre la afición cubana, pero no fue así. Frank llegó a Estados Unidos durante la mejor época del peso pesado cubano Luis Ortiz, quien en esos tiempos despuntaba como uno de los mejores en la división y tenía oportunidades incluso de convertirse en el primer boxeador cubano, campeón mundial en la división de los pesos completos. La división de los pesos pesados en el boxeo tenía un rey y ese en ese momento cuando Frank llegó al boxeo profesional se llamaba Luis Ortiz. Encima de eso Frank no llegó con el pie derecho. A pesar de recibir varias ofertas con equipos serios, ninguna fue lo suficientemente atractiva como para que el joven cubano se atreviera a firmar. Frank pasó mucho tiempo de gym en gym aquí en Las Vegas junto a su hermano entrenando con varios entrenadores locales, inclusive entrenando con Carlos Gamboa, papá de Jorioque Gamboa, quien en esos tiempos pasó tiempo aquí en Las Vegas mientras su hijo hacía campo de entrenamiento para una de sus peleas. Frank Sánchez finalmente debutó en el año 2017 vs Justin Thompson ganando su combate por TKO. Frank ganaría sus próximos 6 combates por la vía rápida, pero aún así no conseguía el seguimiento que su talento como boxeador ameritaba. No fue hasta que llamó la atención del equipo de Canelo un par de años después a través de su manager que el boxeador cubano logró llamar masivamente la atención del público. Su cercanía a Canelo quizás no lo ayudaría a llevar su boxeo al otro nivel, pero mediáticamente sí lo empujó muchísimo, convirtiéndolo en el boxeador cubano con más seguimiento en los medios sociales. A pesar de que en sus inicios no se veía a Eddie Reynoso en la esquina de Frank, verlo en fotos junto a Canelo era más que suficiente para que los fans comenzaran a seguirlo, lo que inmediatamente lo convirtió en uno de los jóvenes de los pesos pesados más hablados y solicitados en los programas de boxeo en los medios sociales, tanto en inglés como en español. Lamentablemente para Frank, en los pesos pesados, el público por lo general quiere ver peleas que terminan por KO, y en las últimas tres peleas que ha tenido Frank, en las cuales hemos visto a Eddie Reynoso en su esquina, Frank no ha podido terminar ninguna por la vía rápida, lo que llevó a los fans a cuestionar la pegada del boxeador cubano. Para empeorar las cosas, el equipo del Canelo se ve en serios problemas este año, después de que varios de sus figuras más importantes como Oscar Valdés, Andy Ruiz y el mismísimo Canelo Álvarez, pierden sus peleas, lo que llevó a Eddie Reynoso a evaluar lo que estaba haciendo y a Frank cambiar de entrenador. En la actualidad, Frank Sánchez sigue en California, esta vez bajo la guía de un importante entrenador norteamericano de nombre Joe Gusen, quien en los pesos pesados ha hecho historia con muchísimos boxeadores importantes y también entrenador que tiene experiencia con boxeadores cubanos como el mismísimo Casamayor e incluso hace muy poco tiempo con boxeadores como Marco Forestal. Junto a Frank Sánchez ahí con Joe Gusen en California, también se encuentra un joven cubano en los pesos pesados, Giovanni Bruzon. En los últimos días hemos escuchado a Frank a través de diferentes medios lanzar retos, tanto a Joe Joyce como a The Ontar Wilder. Hemos visto a muchísimos medios importantes hacerse eco de estos retos. Lo que no hemos visto es el interés masivo por parte de los fans, apoyando a Frank Sánchez a través de comentarios, creando memes y compartiendo los contenidos empujando para que estos combates que Frank tanto anhela ceden. Frank Sánchez es joven y con mucho talento, pero uno de sus errores es no haber usado al máximo su cercanía al equipo del Canelo, mientras podría haber dado mucho más que hablar en los medios sociales estando cerca de mí. El hecho de que en sus últimas peleas no dieron KO está siendo tema de conversación, pero como en la pelota, el honrón sale solo. Asimismo es el KO en el boxeo, los estilos hacen las peleas y a medida de que incrementa la calidad de los oponentes, no podemos esperar un KO espectacular en todos sus combates. Esto por supuesto no detiene a los seguidores del boxeo que esperan mucho más de un joven boxeador con la calidad de Frank Sánchez y que su edad lo acompaña y le debe permitir mucho mejor rendimiento. No sabemos que viene para Frank, pero si sabemos lo siguiente, sin el peso mediático de Canelo a su lado, ahora Frank Sánchez tiene que hablar con sus guantes y no puede darse el lujo de pasar oportunidades por alto. En peleas por venir, Frank tiene que darle al público un show digno de un peso pesado, ya que su futuro en la división depende muchísimo de los resultados y de cuánto él sea capaz de hacer al público del boxeo hablar de él en los medios sociales. Gracias a todos por apoyar este vídeo. No se olviden de darle un me gusta y compartirlo en sus medios sociales, en sus páginas de Facebook. Eso nos va a ayudar muchísimo a llegar a muchas más personas, personas que aman el boxeo como usted y como yo, el deporte que nos gusta a todos. Mi nombre es Willy Suárez y este es un Show Cubano Social de Fire Curana screen ¡Suscríbete al canal!